Trabajando con el Sub-20 con preparación hacia el Mundial de Malasia y siempre aprovechando este partido de reserva para observar a algunos jóvenes que esperan su oportunidad. Me decías recién que es complicado juntarlos a todos, ¿no?, en esta preparación. Sí, sabíamos que esta etapa iba a ser complicada ya que todos los chicos están jugando en primera división o están en los planteles y, bueno, hay que repartir el trabajo, a veces falta alguno, pero ahora tenemos una gira a México, creo que va a ser importante para evaluar cómo estamos allá casi un mes y medio del Mundial. ¿Van a ser algunos partidos amistosos en México? Sí, tenemos un promedio de tres o cuatro partidos, un torneo donde participa también Brasil, México, Jamaica, Guatemala. Es un lindo torneo. Es inevitable la pregunta, no sé si escuchaste lo que dijo Diego Maradona en el programa de Mauro Viale. Él dijo que si José Peckermann tendría que ser el técnico de la selección argentina y si vos fueras el técnico de la selección argentina, él volvería a jugar en la selección. ¿Qué opinás vos sobre eso? Bueno, yo no había escuchado porque estuvimos todo el día trabajando en el Seiza. Yo creo que en este momento, como colaborador de Daniel Pasarela, yo no puedo opinar respecto a esas palabras de Diego. Parece que, como siempre hizo Argentina en todas las eliminatorias, Daniel merece todo el respaldo del fútbol argentino para poder tener la tranquilidad de lograr la clasificación hacia el Mundial de Francia. Imaginemos que vos sos el técnico de la selección argentina. ¿Lo convocarías a Maradona para que te ayude a vos en el cuerpo técnico? No, así como te dije antes, si no puedo opinar, creo que no es momento de hacer una hipótesis de ese tipo. Bueno, vuelvo a repetir mi apoyo total a Daniel Pasarela con todo su cuerpo técnico. Y bueno, creo que todos en Argentina en las eliminatorias siempre hemos sufrido un poco. Esta no es la primera vez, o sea que tenemos que tener mucha tranquilidad más que nunca para que todos juntos podamos poner el hombro y que Argentina esté en el Mundial. Gracias por ver el video.